aquí estamos mi gente vamos a quitarle el inter vamos a desintegrar que a éste lo primero que tenemos que hacer con un determinado de plano tenemos que quitar desconectarlo de aquí lo ven ahí desconectamos de ahí y desconectamos también son un plano luego esto sale y desconectamos esta esta manguera que va aquí abajo lo ven va ahí y desconectamos desconectamos esto que va aquí abajo entonces luego le hacemos presión hacia arriba y ahí lo desconectamos lo ven luego procedimos a desconectar los inyectores que era ahí abajo lo ven y desconectamos el trabu body y lo quitamos yo lo quite porque lo voy a limpiar entonces luego quitamos los inyectores 1 y 2 10 centímetros y todo el tornillo de acá lo quitamos y lo levantamos y echamos hacia el lado ok luego cogemos y quitamos todos los tornillos son 10 centímetros los tornillos tiene 1 2 3 4 5 6 7 tornillos y luego desconectamos esto y luego desconectamos esto acá solamente tienen que presionarlo de este lado ahí lo clic y subir un poco para arriba y ahí sale y nada ya está listo para salir entonces desconectamos un tornillo de 10 centímetros este braque que agarra el medidor del aceite existe ya lo quitamos 10 centímetros y uno cuanto alambre que hay aquí los tiros quitamos del interés y ahí lo sacamos y arriba está lleno de aceite miren wow increíble ustedes ven como estaban liqueando aquí en la junta nada tenemos que limpiar esto bien limpio y este es el agujero que se que se tapa que hace que el cajón falle tenemos que limpiarlo ahí pero antes de poner esto tenemos que limpiarlo bien echarle usar el cabo body cleaner lo ven como está tapado el hoyo entonces lo que hacemos es tenemos que limpiarlo bien pero no se puede poner más grande solamente hay que el del mismo sal que lleva no lo podemos poner más grande porque eso tiene su su tamaño específico para el aire que va a entrar y salir entonces lo que hacemos es que solamente lo limpiamos lo ven ahí ya está limpio recuerden que hay que limpiar bien el interno lo ven como está lleno eso hace que el cajón pierda la presión que tuvo a conducir en el cajón que hubo y hace que haga los cilindros falles me falla y todo eso nada mi gente miren como salió todo eso bien agua aceite si tiene una espiradora es bueno que antes de hacer un background para que esa arena no se vaya para adentro y tratar de limpiar todo bien aquí cuando estemos antes de poner la junta limpiarlo bien que quede bien limpio nada mi gente y para ponerlo así mismo acuérdense que esto hay que limpiar los inyectores y si consiguen los cios nuevos bueno ponérselo yo se los voy a cambiar porque es bueno cambiárselo para que no quede liqueando y con el pueden limpiarlo con break cleaner o con the trouble body cleaner nada mi gente aquí estamos espero que le podamos seguir ayudando con estos videos recuerden que tienen que limpiar esto bien limpio ok trouble body bien limpio ya te sabe mi gente